Estos son los cinco integrantes de la dinastía Zambada que han pisado la cárcel. Jesús Zambada García El 20 de octubre del 2008 autoridades mexicanas realizaron un operativo en la colonia Linda Vista, en la Ciudad de México, en donde detuvieron a Jesús el Rey Zambada y a otras 15 personas sospechosas de estar implicadas en la organización criminal de Sinaloa. Según archivos de inteligencia mexicana, el Rey Zambada era el lugarteniente de su hermano el Mayo Zambada, en el Valle de México. Él se ocupaba de la importación de cocaína y precursores para producir metanfetaminas llegadas de Sudamérica a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que controlaba las operaciones de los estados costeros del Pacífico en el centro y sur del país. Vicente Zambada Niebla En el 2009, la Procuraduría de México detuvo a uno de los hijos del Mayo Zambada, mejor conocido como el Vicentillo. El joven capo fue aprendido junto a cinco guardaespaldas en una exclusiva zona de la capital mexicana. Zambada Niebla tenía a su cargo el control de la estructura logística operativa y de seguridad de la organización, al mismo nivel del Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes. Se tiene conocimiento que actualmente el Vicentillo coopera con autoridades norteamericanas para desmantelar la organización que, a principios de la década de 1990, fundó su padre junto al Chapo Guzmán y el Güero Palma. Serafín Zambada Ortiz Serafín Zambada Ortiz, entonces de 27 años de edad y conocido como El Cera o El Flaco, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales en Arizona en noviembre del 2013. Aunque el hijo menor del Mayo Zambada se declaró culpable desde septiembre del 2014, fue hasta marzo del 2018 cuando la jueza Dana Sabra Lee dictó una sentencia de 66 meses de cárcel. La jueza tomó en consideración una serie de cartas escritas por familiares y amigos del joven, quienes lo describieron como un hombre de familia, cortés, inteligente y servicial. Se cree que Serafín Zambada opera y con mayor influencia en el cartel de Sinaloa junto a su padre. Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo, como es conocido Ismael Zambada Imperial, fue detenido en noviembre del 2014 en el Salado, Sinaloa, durante un operativo coordinado por elementos del ejército mexicano. Sin embargo, fue hasta diciembre del 2019, cuando fue extraditado a Estados Unidos y en su primera aparición en una corte federal de San Diego, se había declarado inocente de los cargos en su contra. Al Mayito Gordo se le habían impuesto dos cargos de asociación delictuosa por distribuir 500 gramos o más de metanfetaminas, 5 kilos o más de cocaína y una tonelada o más de marihuana. En el mes de julio de este año, Zambada Imperial, de 38 años de edad, salió de la cárcel, pero fue puesto en libertad condicional por otros cinco. ¡Gracias!